Celebramos este Comité Nacional en un momento político especialmente intenso, a menos de dos meses de unas elecciones generales trascendentales que pueden permitirnos abrir un nuevo tiempo en España de la mano de Pedro Sánchez y con el desafío independentista de Cataluña en un punto de no retorno, tratando de doblegar la legalidad constitucional y la democracia. Y más adelante me referiré a las dos cuestiones, pero permitidme antes hacer una reflexión en clave interna, porque se cumple un año desde la primera convocatoria de este Comité Nacional y lo que corresponde hoy es hacer balance de la actividad política de esta Ejecutiva. Ha pasado ya un año desde el Congreso Nacional, donde salió esta Ejecutiva elegida y de los congresos territoriales con los que renovamos todos nuestros órganos internos y un año desde que la Ejecutiva, aquí presente, tomó las riendas del partido. Y creo que en esta mirada hacia atrás podemos hacer un balance positivo de la actividad política que hemos venido realizando. Asumimos el liderazgo del partido en un momento muy complicado, recién salidos de unas elecciones europeas en las que obtuvimos unos malos resultados y que, de hecho, abrieron un proceso de reflexión en el conjunto del PSOE. Y pronto nos pusimos manos a la obra. Y durante este periodo, la Ejecutiva, tengo que decir, ha desplegado una actividad muy intensa. Es la quinta vez que este Comité Nacional se reúne en este año y es una cifra importante. Ha habido, además, 20 reuniones de la Comisión Ejecutiva, algunas de ellas celebradas junto al Grupo Parlamentario y otras celebradas con representantes institucionales de nuestro partido. Hemos participado en más de un centenar de actos de partido en Euskadi, si contamos mítines, encuentros con militantes, repartos o visitas a agrupaciones. Y todo ello unido a una intensa agenda política, institucional y social que hemos llevado a cabo tanto yo como los secretarios de las respectivas áreas que han sido reuniones con sindicatos, asociaciones empresariales, ONGs, organizaciones del tercer sector, visitas a empresas, encuentros institucionales y actos institucionales. Es decir, estamos respondiendo al compromiso que adquirimos hace un año ante todos vosotros de abrir el partido y hacer de nuestra gestión una gestión compartida y abierta. Esta es una labor de todos y, sobre todo, para todos, actuando con iniciativa, con diálogo y, no tengáis ninguna duda, también metiendo muchas horas de trabajo por parte de todos nosotros. Y esto se está traduciendo en nuestra acción política diaria. Hemos demostrado que había razón de ser en nuestra labor política en Euskadi, que tenemos una posición clara y determinación para sacarla adelante y que queremos y podemos ser influyentes en política, dando a la política vasca una orientación más social, influyendo en las políticas que más pueden mejorar la vida de la gente. Y lo demostramos en la negociación de los presupuestos del año pasado, introduciendo 185 millones de euros en las cuentas del Gobierno de Orcullo. 185 millones para fomentar el empleo, para atender a los que peor lo están pasando y para reforzar los servicios públicos. Y lo hemos ido demostrando a lo largo de todo este año, apoyando al Gobierno en las cuestiones importantes que afectaban al día a día de los ciudadanos y oponiéndonos en todas aquellas iniciativas que nos despistaban de los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía. Pero también podemos hacer una breve reflexión. Creo, sinceramente, que el frenazo dado al debate soberanista en Euskadi es un tanto que nos podemos apuntar en nuestra cuenta, porque los socialistas estamos aportando sobre todo sensatez y estabilidad a la política vasca. Y estamos influyendo en las instituciones para que éstas se dediquen a lo realmente importante, que es a los problemas de la gente. Dedicarse a solucionar los problemas que nos acucian y que preocupan a los ciudadanos, que no son otros que el desempleo, la precariedad laboral, combatir la desigualdad y proteger a todas aquellas familias que han sufrido los efectos de la crisis. Lo estamos demostrando haciendo nuestras políticas, poniendo el acento en todas las cuestiones sociales. Aunque nos decían que no era posible o cuando nos decía el Gobierno que no entraba en sus prioridades. Y ahí están, por ejemplo, las medidas para frenar la pobreza energética y conseguir que a nadie le corten la luz por no poder pagar sus facturas. O ahí está la ley de vivienda, que es la más avanzada de todas las que hay en España, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna. Y el Gobierno nos decía que no era posible, pero lo hemos hecho posible los socialistas. Nos hemos consolidado como una fuerza fundamental en Euskadi. No estamos ni en el monte gritando por presos o con propuestas imposibles, ni en el pozo desdibujados por la insignificancia política. Somos los socialistas vascos los que estamos marcando el ritmo de esta legislatura, condicionando las políticas de un Gobierno del PNV que está paralizado y sin ambición de país. Y creo que así nos lo va a reconocer también la ciudadanía. Las elecciones del 24 de mayo han marcado un punto de inflexión en este sentido. El inicio del cambio que vamos a llevar en diciembre a la Moncloa. Hemos pintado de rojo muchos ayuntamientos y comunidades autónomas en toda España. Y aquí en Euskadi hemos entrado en el Gobierno de las tres diputaciones, además de en muchos ayuntamientos de este país. Y desde el primer día estamos haciendo valer nuestra influencia, imprimiendo un marcado sello social a las políticas públicas que se realizan desde esas instituciones, dando un giro social a este país, tantas veces enredado en la rueda del debate nacionalista sobre el derecho a decidir o las identidades. Y estamos decididos a seguir así, empeñados en no renunciar a esta posición de principios. Y así vamos a afrontar este próximo año de legislatura, empezando por la negociación presupuestaria. Como sabéis, hace dos semanas me reuní con el Endakari Urcullu y lo hice sobre todo preocupada por las diferentes y contradictorias declaraciones de miembros de su Gobierno y para conocer el grado de cumplimiento del acuerdo de los presupuestos de este año 2015 tras el anuncio de recortes por alguno de sus consejeros. Y les puse con claridad cuáles eran las líneas rojas de los socialistas. Le transmití que en ningún caso permitiríamos ajustes ni en educación, ni en sanidad, ni en políticas sociales. Y que no aceptaríamos que separase el necesario impulso que requieren nuestra economía y el empleo en Euskadi. E hicimos que el Gobierno rectificase a su portavoz y se comprometiese a no hacer recortes este año en ninguna partida sensible y a presentar unas cuentas, para este próximo año 2016, sin recortes y pegadas a la realidad que nos rodea. Ahora nos encontramos estudiando esas cuentas y hablando con los agentes sociales y económicos para mejorarlas, para que el crecimiento económico alcance a todo el mundo, para luchar contra la desigualdad, para seguir mejorando nuestros servicios públicos de salud y de educación, para invertir todavía más en fomento del empleo y más en investigación. Pero, como decía antes, hay otro reto igual de inmediato. Hay otra tarea que nos ocupa y son las elecciones generales. El 20 de diciembre tenemos la oportunidad de poner fin a la desastrosa legislatura del Partido Popular. Han sido cuatro años muy largos. Cuatro años de duros recortes, de laminación de derechos y de libertades. Cuatro años de sacrificios injustos. Cuatro años de gúrteles y de bárcenas, de sobres y de despidos en diferido. Cuatro años de mentiras y de manipulaciones. De un gobierno que ha pensado exclusivamente en lo suyo y en los suyos. Que se ha olvidado de las clases medias y trabajadoras. Cuatro años de retroceso para España, pero también para Euskadi. Pero han cambiado ya las tornas. Y el tiempo de Rajoy ha tocado ya a su fin. Y los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, tenemos la oportunidad histórica de dar un vuelco a esta situación y abrir un nuevo tiempo de oportunidades en España. Y tenemos, compañeros y compañeras, que volcarnos en esta campaña. Hemos aprobado ya nuestras listas. Tenemos unos magníficos candidatos. Los presentamos hace dos semanas y están ya recorriendo nuestras calles y nuestras agrupaciones. Y toca explicar nuestro proyecto. Y concienciar a la gente de lo mucho que se está decidiendo en estas elecciones. Toca explicar a la sociedad vasca que no puede ser ajena a estos comicios. Explicar que está en juego nuestro futuro. Y que a Euskadi le va muy bien cuando gobernamos los socialistas. Y que las mejores páginas de la historia de Euskadi se han escrito cuando había gobiernos socialistas en España. Que nuestro autogobierno, el estatuto y el concierto tienen firma socialista. Que los grandes proyectos de modernización en Euskadi tienen firma socialista. Que la reconversión industrial, la construcción de nuestros servicios públicos, llevan la firma socialista. Que la ampliación de derechos, la ley de igualdad, la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, la lucha contra la violencia de género, llevan la firma socialista. Que todas las grandes conquistas y avances sociales en Euskadi y en España han venido siempre de la mano de los gobiernos socialistas. Y que el cambio que nuestro país necesita solo podrá venir de la mano de un gobierno socialista y un presidente como Pedro Sánchez que vuelva a ofrecer esperanza y confianza en un futuro mejor para la mayoría de los ciudadanos de España y de Euskadi. Estamos en un momento de cambio. Pocas elecciones como estas van a definir la orientación que tome nuestra sociedad en el futuro próximo. En nuestra mano está decidir si avanzamos hacia una sociedad más justa o si seguimos ahondando a nuestros ciudadanos en una cima de desigualdad. En nuestra mano está decidir si modernizamos nuestros servicios públicos o si continuamos con los recortes que debilitan la cohesión social. Si impulsamos un nuevo modelo de crecimiento económico o si seguimos tratando de ser competitivos ajustando el gasto público y devaluando el mercado laboral. En nuestra mano salir de la crisis todos juntos o dejando a una parte importante de la sociedad abandonada a su suerte. Y la gente tiene que saber que la única alternativa para acabar con las políticas de la derecha se llama Partido Socialista. Que la única alternativa para sacar a Rajoy de la Moncloa se llama Pedro Sánchez. Que solo un gobierno socialista puede dar una nueva orientación a las políticas públicas en España. Solo un gobierno socialista puede reconstruir los puentes que ha roto Mariano Rajoy en estos cuatro años. Solo un gobierno socialista puede abordar las profundas reformas que necesita nuestro país. Y solo un gobierno socialista puede repensar este país sobre la idea del acuerdo y del pacto con el diferente. Por eso hablamos de pacto fiscal. De pacto entre las rentas más altas y las clases medias y trabajadoras. Para que pague más el que más tiene y se persiga de forma eficaz al que defrauda. Por eso también hablamos de pacto por el empleo. Para derogar la reforma laboral del Partido Popular y reunir a sindicatos y empresarios en torno a una mesa. Para hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que impulse empleos dignos y de calidad. Por eso también hablamos de pacto educativo. Con profesores y agentes sociales. Para sacar la lucha partidista de nuestras aulas. Y garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades para todos. Por eso también hablamos de un pacto entre generaciones. Para asegurar unas pensiones dignas a nuestros mayores. Pero también de pacto entre los territorios que componen España. Ese es el objetivo de la reforma federal. Renovar el marco de convivencia. Adaptarlo a los nuevos tiempos. Y terminar con esta guerra de banderas en la que parece que se ha convertido el actual Estado autonómico. En definitiva estamos hablando de un pacto con la ciudadanía. Para que ésta recupere su confianza en las instituciones. Mejorando la calidad de la democracia. Abriendo nuevos cauces de participación. Combatiendo la corrupción. Implementando medidas de control. Y esta necesidad de pacto. Esta apelación al acuerdo. Se hace especialmente necesaria en un momento como el actual. En el que todos los puentes parecen haberse roto con Cataluña. Los seccionistas han activado ya la cuenta atrás. Han puesto incluso fecha a la ruptura. Y envuelven su amenaza con grandísimas palabras de democracia, voluntad popular, libertad. Pues yo digo que no. Que romper la ley nunca es democrático. Que fracturar en dos la sociedad no responde a ninguna voluntad popular. Y que no hay libertad cuando tratas de imponer tus deseos a la mayoría. Y los socialistas no vamos a permitirlo nunca. Legea apurtzea es da democráticoa. Gizartea bitan satitzea es da herriaren borondatea. Ideak esartzea es da azkatasuna sustatzea. Cataluña en gertatzen ari dena larritzen gaitu asko. Baina socialistak es dugu Cataluñako iritarrak alde batera utziko. Es dugu gure erantzunkizuna saiestuko. Democracia eta giza anistasuna defendatuko ditugu. Euskadi negindugun besela. Horida gure, bidai, horria. Es la hora de la responsabilidad. Es la hora de afrontar el presente con determinación. Hemos perdido ya demasiado tiempo recontando agravios y ofensas gratuitas. Y es la hora de plantear a vascos y catalanes un proyecto de convivencia ilusionante. Un proyecto transformador para construir una Euskadi y una Cataluña mejor dentro de una España diferente. Esa es la propuesta de los socialistas. Y también aquí, los socialistas vascos, tenemos un papel importante que jugar. También en esto tenemos mucho que aportar al conjunto. Porque sabemos muy bien lo que está en juego. Porque conocemos muy bien el problema. Porque hemos sufrido en nuestras propias carnes las consecuencias de un nacionalismo empeñado en dividir en dos a nuestra sociedad. Pero resistimos. Y si estamos hoy mejor que hace diez años. Si hoy hemos conseguido que el debate político en Euskadi no siga a los derroteros del catalán. Si hemos evitado en Euskadi los niveles de crispación y de fractura que hoy se viven en Cataluña. Es en parte porque los socialistas vascos nos hemos mantenido firmes en nuestros principios. Y hemos sabido orientar las prioridades políticas mirando siempre a las necesidades de la ciudadanía. Lo hicimos desde el gobierno vasco. Y lo estamos haciendo ahora. Los socialistas hemos colocado en el centro del debate político vasco las preocupaciones de la gente. Y estoy segura de que en Cataluña y en España sabremos hacer lo mismo. Por eso necesitamos un gobierno y un presidente convencidos de que las cosas se pueden cambiar. De que la situación puede mejorar. Necesitamos un gobierno y un presidente que se preocupen de las necesidades de las personas y que se hagan cargo de sus preocupaciones. Necesitamos un gobierno y un presidente que levante la mirada al futuro y piense en las próximas generaciones. Necesitamos, en definitiva, abrir un nuevo tiempo en España. En esa España de las oportunidades de la mano de Pedro Sánchez. Es que ricasco. Aplausos. Aplausos. Aplausos.